¿Qué pasa con el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera? Pues a un año de la muerte o el asesinato, mejor dicho, porque fue un asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el presidente de la República hizo los nombramientos del lugar delegando a quien es su sustituto en la actualidad. Ustedes saben que esta responsabilidad la tenía la vicepresidenta de la República precisamente hasta que el Poder Ejecutivo determinara quién va a ocupar el cargo de ministro de Medio Ambiente, que una de las cosas que trajo a colación o se reveló precisamente con el asesinato de Jorge Mera por quien dijo cero, quien asumíamos que era su amigo, porque ya usted ve que tener un amigo en estas condiciones que lo mate como lo hizo y que después de muerto aún pretenda matar, digamos, la memoria de esta persona o lo que haya hecho, pues entonces dice mucho de quién cometió precisamente este crimen, que la República Dominicana pues espera que la justicia entonces haga su labor. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo a través de dos tweets, el presidente Luis Abinader en el día de ayer decía textualmente a trabajar y con este a trabajar pues acompañó de la fotografía de quien era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hasta el momento, Miguel Seara Hatton, entonces lo designa como ministro de Medio Ambiente. La función que ocupaba Orlando Jorge Mera hasta el momento en que murió en su despacho, pues ahora será ocupado por Miguel Seara Hatton, que Miguel Seara Hatton todos lo conocemos como un economista de larga trayectoria en la República Dominicana, que ha desempeñado diversas funciones en organismos nacionales e internacionales y que precisamente su perfil ha estado más en el ámbito político y pues Miguel Seara Hatton es un profesional de la macroeconomía, el desarrollo económico, teoría económica, políticas públicas en términos económicos y sociales. Él se ha desempeñado y de hecho fue, estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma, de la cual él es el profesor, de hecho es docente de la Pucamayma o investigador para el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Miguel Seara Hatton ha tenido funciones en organismos internacionales como el desarrollo humano, digamos, este contexto para que la gente pueda entenderlo principalmente, pero también ha tenido labores en México y en otras partes del mundo. Es también investigador en el Centro de Investigación y Docencia de Económica en México con especialidad en derechos humanos, en desarrollo económico y social. Miguel Seara Hatton tiene un currículo más enfocado al área económica, pero también se le conoce y veía ayer en las redes sociales como la gente compartía, de hecho él hace mucho tiempo, él tiene su foto de perfil en Twitter, no lo compartimos ahí con ustedes, que él hace senderismo. Y ayer, antes de que se conociera el tuit casualmente, veía la fotografía de Seara Hatton y él un poco agradeciendo a los seguidores que tiene en Twitter y alguien compartía precisamente su fotografía como senderista. Ahora va a asumir este reto, porque ustedes saben, medio ambiente uno se enfoca únicamente en temas de recursos naturales, los parques, es la preservación, pero medio ambiente tiene mucho que ver y el asesinato de Jorge Mera nos lo demostró con permisos, permisos medioambientales, permiso para ejecución de obras, para industrias, para operaciones de bienes y servicios. Es decir, es muy amplio el área de funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente, que entendemos que Miguel Seara Hatton tiene, y si el presidente de la República así lo decidió, pues tiene las competencias para estar al frente. Recuerdo precisamente que cuando se nombró a Orlando Jorge Mera, una de las cosas que se le cuestionaba es qué va a hacer él en medio ambiente, si él no tiene especialidades en temas de medio ambiente, su área de ejecución ha sido medio ambiente, y en la práctica pues él demostró que esto no era una limitante, y al contrario, tenía una jornada, de hecho nosotros aquí en este programa, tanto Edith Febles como yo, lo pudimos acompañar en vida, algunos de esos recorridos que hacía particularmente los domingos. Era un ministro que todos los domingos estaba en un parque nacional, en una actividad del Ministerio de Medio Ambiente, es decir, que ejecutó la función. En el caso de Seara Hatton, pues no esperamos menos, porque en su ejercicio profesional lo ha hecho de cara al desarrollo sostenible, de cara a combinar estos elementos sociales, estos elementos que van en beneficio del desarrollo integral de la sociedad. Esta sería la palabra correcta en lo que hemos dicho, pues precisamente hace un mes de la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, hace precisamente un mes, fue un 6 de junio, lunes 6 de junio, el país despertó con esa información, y ayer, ya un 7 de junio, digamos un día, un mes y un día después, el presidente de la República nombró a su sustituto. Pero, para el cargo que ocupaba Miguel Seara Hatton, que tiene muchísima relevancia social, porque es lo que traza la política del gobierno, todo tiene que ser a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque si usted no planifica, pues las cosas no se ejecutan. Y esta es una función esencial, porque el presupuesto nacional se elabora y se hace en base a lo que está planificado. Y para el puesto de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, han designado a una persona con todas las competencias. Hablamos de Pavel Isa Contrera, quien también es un economista especialista en políticas públicas. Él es graduado del INTEC, con estudio en maestría de política económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pavel es un técnico, Pavel es una persona formada en el área de la economía y ha dado testimonio y su accionar lo ha demostrado. De hecho, él estaba y él tenía un cargo dentro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahora, lo que ha sido es, digamos, ascendido a una función que él tiene todas las competencias para hacerlo. Y fue grato ver en las redes sociales, como de hecho, personas de la oposición política, porque de los partidos políticos, contrario al PRM, que es el partido de gobierno, pues expresaban en las redes sociales su alegría por la designación de Pavel Isa Contrera, porque además de ser un profesional, un técnico competente, es una persona del cual no se pone en duda su ética profesional y su decencia como funcionario y como persona. Así que el Poder Ejecutivo ha dado estos cambios, informado de estas nuevas designaciones, que la población, en sentido general, lo ha acogido de forma positiva. ¿Por qué? Porque son personas que tienen las competencias, que tienen las capacidades y lo han demostrado para desempeñar esas funciones públicas y que además lo hacen con una visión integral. Porque lo más importante en el servicio público es que al momento que usted vaya a designar un funcionario, al momento que vaya a poner una persona en un puesto, sea cual sea, porque a veces la gente solo piensa que el puesto de importancia es el puesto de director general, o es el puesto máximo, digamos, el ministro o el gerente general, y no necesariamente. Hay puestos operativos dentro de las instituciones que desempeñan una función vital que a la hora de contar con un personal calificado para ello, pues es lo que hace que el ministro o que el director general entonces salga airoso, digamos, que salga con una buena postura pública y operativa al interno de la institución, porque esos entes están funcionando de la manera correcta. En el día de ayer fueron esas dos designaciones, Miguel Seara Hatton, que ya todos conocíamos su trayectoria en términos del manejo económico, en puestos relacionados a termos económicos, ahora lo vamos a ver dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que es una función que estaba vacante precisamente por el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, y a Pavel entonces lo vamos a ver en un puesto ya de mayor relevancia en términos de ascenso profesional, porque va a ocupar la función de ministro, que anteriormente ya tenía como de gerente, de director de área, y que ha sido, digamos, investigador y consultor de varias instituciones. Yo tuve la oportunidad de hacer, que yo no sé nada de economía, pero puedo decir que tuve un diplomado en el cual Miguel Seara Hatton y Pavel Issa fueron mis profesores, que lo impartió precisamente la FLAXO, era la historia de la economía dominicana, que usted lo puede ver como algo simple, pero que son las bases para usted poder entender de qué se trata la economía y qué va más allá de los números que nosotros vemos. Así que no hay duda de que son dos profesionales muy competentes y que está el reto también en el Ministerio de Medio Ambiente para el caso de Seara Hatton, que es un área completamente distinta. Sin embargo, todavía queda vacante qué va a hacer el presidente con otro puesto que también estaría vacante, o no sabemos si está vacante, porque el licenciado, el señor Macarrulla, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, pues pidió una licencia al presidente de la República, precisamente por el caso Medusa, donde está siendo imputado uno de sus hijos y él en el año pasado, y en otros escenarios ha dado declaraciones referentes a la contratación que tuvo la empresa Max Construcciones en el caso de la nueva Victoria, y precisamente él pidió una licencia al Poder Ejecutivo, hasta ahora no tenemos una respuesta del Poder Ejecutivo a esta licencia, si fue acogida o no fue acogida, mientras tanto entiendo que estaría desempeñando la función, o no se ha designado a una nueva persona, publicamente para que asuma lo que es el ministerio de la presidencia, que después del presidente, pues este es, digamos, el ministerio de mayor relevancia. Pero de Medusa vamos a hablar en el otro bloque, porque tenemos mucha información con relación a este caso, y a cosas que usted no debe olvidar, porque ocurrieron hace poquito, no hace tanto, hace menos de dos años, o hace dos años como mucho, y que la República Dominicana, pues, lo tiene muy fresco en la memoria. Estos han sido los ministros que ha designado el presidente de la República, Miguel Seara Hatton en el Ministerio de Medio Ambiente, y Pavel Isa Contrera en Economía, Planificación y Desarrollo. Hacemos pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!